Bueno, pues de nuevo aquí seguimos con un poquito de outon out y vamos a empezar la guerra Pero la guerra es verdad, la última, la buena, la decente Y para esto he hecho muchas cosas, ¿vale? He estado fuera de cámara bastante tempecillo haciendo cosillas Y os explico un poco porque tenemos bastante novedades, ¿de acuerdo? En primer lugar fijaros que aquí ya sale una imagen de... Ahora os lo cuento Bueno, a ver, sé que por aquí está haciendo cosillas, ¿vale? He puesto esto para hacer una piedra de molino Con la cual, bueno, pues nos requiere bloques de piedra Y a su vez, bueno, pues aquí tenemos piedras de molino Para hacer diversas cosas que vamos a necesitar Estoy ampliando a la última fase ya Lo que viene a ser la base de datos Pero nos falta un eje y un engranaje de metal Que aún no podemos fabricar A su vez estoy haciendo muchos palitos de estos Que son los que se refieren a estos para los cables eléctricos Porque necesito mucha electricidad para esto de aquí Vale, esto de aquí lo que he hecho es el creador de azufre Básicamente necesito carbón que se saca de una mina que ahora os enseño Y un poquito de bloques irregulares Con lo cual todo eso nos hace la fábrica de azufre ¿De acuerdo? Bien, todo esto Pero es que luego tenemos también para fabricar pólvora Lo cual me requiere 200 de electricidad He puesto tres de estos Pero claro, son 150 en realidad lo que tengo aquí Y requiero 2000 de electricidad Bueno, son 200 ¿Le puedo poner uno más? A ver, espera Porque andaba haciendo una machada por ahí Pero lo mismo Si le meto A ver, a ver, a ver Que lo mismo me estaba yo columpiando Y no me hace falta tanta historia Vale Vale, os explico Pone ahí 200 de energía Ah, eso sí me deja, ¿no? Perfecto, vale Pues creía que van a ser 2000 de energía o cosas así Estoy haciendo una burrada por ahí Pero vale, con esto nos vale Pues aquí a partir de ahora voy a empezar a fabricar la pólvora ¿De acuerdo? Y esto es lo del tema del azufre Que claro, yo lo veo Vosotros no Pues así os lo enseño Y si me cambio la camarita Pues mucho mejor Bien, bueno Pues aparte de esto Que pues nada más Nos queda decir que Voy a empezar a meter aquí azufre Fertilizante Que ahora os enseño como lo tenemos El carbón vegetal Que lo tengo ya abajo hecho Y el oro Pues un cacadao Y entonces lo que vamos a hacer aquí Es enseñaros La parte del fertilizante Me he traído tres vacas Que yo creo que con una o dos Me hubiese sido suficiente Pero bueno Básicamente hacen caca La caca la meto aquí Automáticamente se hace el fertilizante Ya tengo 100 He hecho puesto otro aquí Porque ya lo he llenado también Y las vacas automáticamente Cuando estén llenitas de leche Se van a meter aquí Con lo cual este señor Viene aquí en la sordeña Y guarda aquí la leche Con lo cual tenemos una producción Tanto de leche y de fertilizante A tope Y el césped como crece solo Pues no hay que hacerle nada Y ahí lo tenemos todo gestionado ¿Vale? Y... Y... Vale Pues ya está Pues estoy por... Bueno esto voy a dejar ahí Que se líen con lo suyo Y ya está Yo creo que así más novedades Ahora mismo no hay salvo Esta El cañonaco El super cañón Locos Super cañón Más potente Más... Espera, espera Que esto os lo tengo A ver Cartas Aquí la tenéis 3000 3000 3000 Y salud 3000 O sea daño 3000 A cualquier cosa que le enchufe Igual que la catapulta era 1500 Estos son 3000 Bien gente Y nos pasamos al frente ¿Vale? Estamos en la parte superior Casi... Derecha Casi derecha No nos falta poquito Para que sea derecha del todo Podemos decir que estamos por el medio Y vamos a empezar a conseguir Pequeños campamentillos Para ir Minándoles las Tropitas Bien Aquí ya tenemos Varias trampas nuevas ¿Vale? Unas son estas Que son trampas explosivas Con lo cual quitan bastante vida Y las otras son Estas de aquí Que son trampas de foso Así que me he creado Un antitrampas Lo que viene a ser Un arrastrilla de la ciudad Y las voy quitando Un poquito a poco Para tener un poquito Aquí de... Bueno De zona tranquila En la cual poder atacar Sin muchos problemas Así que Ahora Les cojo a todos Les traigo para acá Juntaros bien por favor Zapador El zapador también Venga De hecho Vosotros Vale Quiero tenerlos controlados Y a partir de aquí Se viene Venga A ese Por venir Atacar Perfecto Bueno, bueno Vamos a utilizar Estrategia unísima En la vida que tienen ahora ya 2500 de vida A la carga A la carga Recordad que llevamos Soldados de cuerpo a cuerpo Ya nuevos Decentes Ataque Eficiente Torre Vale No hay problema Si me atacan una torre No hay problema Venga gente Venga Dale al ninja Este lo voy a hacer Supóname Vamos Vamos Uff Ataca el talquecillo Pues avanzamos Aganzamos Seguimos 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 Venga Eso es Eso es Eso es Y vienen por ataque Miren 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 A uno Bueno Son 5 o 6 gorditos De estos A ver Si eso llega a mi torre La destrozan Tengo que Acabamos con esto Venga Rápido Vamos a girar La defensa ¿Muerto? Venga ¿Me matáis? ¿Me matáis o no? Rápido Rápido A la defensa A la defensa Aquí Aquí Vení aquí Vení aquí Venga Todos conmigo Todos conmigo Uff Por las minas ¿No? Bueno He limpiado bastante Y con suerte No vienen a tope Bien Bien Vale Me voy a poner Aquí Venga Tienes que venir Rápido ¿Venemos? Muy inflanqueable Asaltos frenados 100 100 asaltos He defendido ya Chicos 100 asaltos Poco se habla Vale Veníos por aquí Vale Hasta aquí de nuevo Ya lo tengo todo preparadito Así que Uff A ver Voy a quitar un par de minas Por aquí nuevas Vale Estas de aquí Luego vendré Todo por aquí Las traeré hacia abajo A ver Todas 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 No voy a quitar Pero las que sean susceptibles De que estos la cojan Porque vengamos hacia aquí abajo Sí Eso sí Nada más Como veis Se tarda poquito Con lo cual Perfecto Vale Uff Mío Como he pillado Vale Aquí hay una base Bastante decentilla Uff Esto es con lo que Necesito para hacer Metalitos y cosas de esas Vale Quiero ver si hay aquí Ven de aquí a la esquinita Vale Perfecto Quietos 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 Vale Estos campamentos Me van a costar Eh gente Estos campamentos Me van a costar Esto tiene mil de vida Pues escúchame Un peduzcazo Aquí a tiempo A esto Y se acabó Lo malo es que me mandan El asalto Pero bueno Me he quitado Una base Que quieras que no Ya salen menos Bien Bien Bueno Attack inminente Horda Madre mía Tú Pero por qué te acercas Ay Dios mío Ya veis Vais a pillar los dos Bueno 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 Está preparando Yo aquí El ataque Despacito Y con calma Y os acercáis A la valla Bueno Bueno Y tengo el otro ataque Aquí todavía Vale Este ya está repelido Perfecto Vale Eh Orden inminente Trabuquete Pero ese ya está ¿No? Ese ya está gestionado El asunto ¿Dónde va este? Que me viene a martillar Ahí Ahí está Ahí está Eso me ha gustado Vale Con cuidado La gente Venga A ese le podéis atacar Espero que no se me venga Lo de aquí No Pero por qué vais ahí Por qué vais ahí No lo entiendo Es que estáis pillando Cosas Madre mía Cábala Que se están dando Madre mía Que se están dando Tú Venga No llegáis No llegáis Se os ha metido En la boca del lobo En la boca del lobo Dejádme Dejadme 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 No 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 Que me maten A mí A otra A ese Es que se y para pillar se va a tener retirada para acabar con lo que podáis y si van a seguir saliendo se nos va a complicar el asunto gente si van a seguir saliendo esto fuera perfecto vale venimos a defender vamos a defender y luego volvemos al ataque con más gente que esto si no se nos complica bueno vamos a recibir otra horda otra horda más o otra horda más gente porque me acabo de romper un edificio que tienen aquí de los ninjaces estos que estos van a ser bastante duros he recopilado a todos los que teníamos así que venga bueno que se van dos vale sin problema sin problema sin problema si os cargáis alguno más perfecto perfecto venid aquí conmigo cargados a estos dos gorditos que vienen por aquí o uno solo han mandado un someteador ah porque el otro va por abajo este se ha librado el pillín vale vale sin problema de aquí no sale bien perfecto disparamos a todos para que no se los enreden vale veniros aquí venga si tenéis que reventar cosas reventarlas que lo vamos a poner duros y finos aquí con todo esto vale está bien eh se viene atentos que se viene hay que iros en posición desde atrás dejemos que lleguen los soldados no se lian a romper cositas venga todos conmigo empezamos por aquí si vamos a empezar por arriba venga ataca a la gente vamos a empezar por lo de arriba poquito a poco eh ahí ahí eso es eso es son duros eh madre mía venga otro más buenísima esta buenísima dale 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 otro más venga diablillos fuera perfecto venga rompemos un muro rompemos una esquilita algo que podamos reclamar esto mejor vacantes aquí no mi 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 espera tenemos una esquilita quitada que eso ya está bastante bien ¿puedo pasar todavía? ¿no? romperme a ver ¿qué estás todos aquí? venga y romper ay ay si esa es la buena esa es la buena venga no tengo ningún zapador ¿no? no no pasa nada no pasa nada pero la habéis roto venga un poquito más un poquito más esa es muy bien vale ahora venís aquí todos conmigo y volvéis a romper venga que este punto es mucho más fácil que se ha liado se ha liado se ha liado se ha liado miren 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 podemos con ellos venid 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 para arriba venid para arriba venid para arriba y atacamos que se acerque que se acerque venga ahora si atacar atacar es que no puedo pasar por las puertas si me atacan desde lejos no podemos es lo malo que tenemos por eso quería romperlo de arriba vamos vamos no es la mejor es la de ya no me rompen esto bueno a ver que me hagan más soldados me va a venir bastante bien porque puedo terminar el cañón ya de una vez y les mando un pedrocazo aquí a ver puedo ¿lo puedo darle aquí ahora? ¿no? ¿porque estoy en batalla o qué? venga a base de arqueros que tanqueen y a base de arqueros ya le he entrado vuelan esos arqueros vuelan esos arqueros venga 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 buenísima esa venga en cuanto acaben con este esto van a durar un mínimo lo que pasa es que ahora me viene un grupo de asalto es lo malo pero bueno todo va bien venga el cañón lo tengo casi venga atacada ese último buenísima ahora que vengo aquí hago así le he espado a todos y emboscada bueno 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 espectacular como ocurre como huye eh dos plas bueno 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 vale tiene que tener una fábrica les cae una buena les cae una buena se han ido muchos bueno lo mismo en el ataque sufro pero nos quedamos aquí nos quedamos aquí venga vamos eso es eso es aguantamos aguantamos el tirón dejen de atacar atacar todos a este bien 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 vamos 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 perfecto venimos aquí han caído han caído muchas tengo muchas bajas tengo muchas bajas pero está bien poneros todos aquí ponlo si me tienen que venir yo con un martillo o que que claro si no paran de salir hay que avanzar hay que avanzar aquí aquí tengo yo la sorpresa esto esto lo que hay que romper si me quedo aquí efectivamente me van a dar sopa es que tiene una correnta aquí y no me da ni cuenta tú bueno vamos a dejar que automáticamente caigan todos y vamos a parar a preparar nuestro siguiente ataque porque tenemos ahora una defensa complicada y demás así que bueno a ver gente estaba preparándolo todo para el siguiente ataque y claro me he dado cuenta que para producir los mosquetes bueno de cañón de mano nos requiere 12.500 de oro y el máximo que tenemos es 10k y la pólvora bueno la pólvora si se puede la pólvora son 2k munición de super cañón eso si que se puede así que bueno de pacito y con calma voy a terminar la producción de placas de metal a la munición del super cañón que ya lo tenemos todo listo para poder disparar a falta de munición y a partir de ahí bueno pues gestiono a la gente y nos vamos a otro ataque que haces insensato tú solo ahí pero por qué siempre hay alguien que va de valiente por la vida ataca y claro si es que vamos a ver atacar todo venga porque veo que la liáis veo que la liáis no a mi no me ataquéis a ellos a ellos yo soy un general de ejército gente venga a ver me he cargado ya otra tropa que había por aquí reparaba los bots y demás bueno el caso es que estamos aquí dandole durito vamos a ver lo que estamos aguantando defensa ataque es que esto esto aquí es que me tinta mucho esto ahí está bien rompo el muro que puedan llegar a romperme lo que sea venga vamos atacar 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 venga rápido que viene la orja tenemos que venirnos ahí ahí a este también a este también que si me va a atacar a ti me atacan a mi ¿cuánto? tanqueo bueno más venga rápido 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 atacar 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 venga vamos 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 hay que liberarse unos cuantos de esos venga y los gorditos dan los gorditos vamos 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 venga hay los no toco de un lento venga venga a la torre a la torre hay que atacar a la torre vamos 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 eso es eso es un par de golpecitos un par de golpecitos un par de golpecitos vamos 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 que cae la torre esa es esa es madera la déjame que de recuerdo venga quítale esto que si no va a la pisada venga a por estos a por estos ya vamos que lo tenemos eso es eso es venga vamos 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 buen ataque buen ataque lento pero seguro que no huya que no huya que hay aquí sorpresa vale para abajo por arriba venga que siguen viniendo vamos que siguen viniendo eso es venga vamos 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 movilizados movilizados eso es vamos que hacemos este venga venga sub que hay aquí que no le dais venga soldados confío vosotros venga ahí a tope a tope a tope vamos que nos hemos coronado si lo tenemos vamos bien 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 le tiró al siguiente le tiró al siguiente le tiró al siguiente le tiró al siguiente tanqueo tanqueo venga estoy tanqueando a uno cosa que está bastante bien porque mientras que me pega a mí lo pega a mis soldados bueno en mi base me están atacando esperemos que vaya todo bien vamos vale perfecto pues ahora necesito que paréis y os vengáis conmigo aquí con calma tenéis que veniros conmigo todos conmigo que necesitamos esta tecnología para poder seguir avanzando con esto ya hacemos las balas de cañón con esto ya hacemos bueno no las balas sino los materiales necesarios para hacer las balas de cañón seguís tímidos venga esa es la buena esa es la buena un poquito más un poquito más dos golpes más uno dos otro dos uno dos dos últimos uno dos oye el rabuquete me está preocupando vamos roudos y veloces porque esto se le está atragantando han llegado a pasar sí pero bueno no pasa nada gente no pasa nada para estos casos tenemos han llegado a pasar pero todo se repara listo vale vamos para casa vamos para casa para el ataque vale buenísima recoge ya el otro venga ya tenemos nueva tecnología para poder ya terminar las balas de cañón y todo bien 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 y el otro por aquí vamos a tope con esto vamos a tope lo tenemos todo ya y ahora vamos a despejar la siguiente línea venga 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 eso es eso y ya está no me quedaba nada más ¿no? vale ahora os quiero a todos venga bien juntitos ahí parados eso es y no os mováis ¿vale? voy a explorar yo venga minas minas playita venga un puesto avanzada esos otro puesto avanzada eso es vale 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 no está mal no está mal la cosa dos puestitos de avanzada creo que podemos hacerlo bastante easy cuestión creo que ya llevo bastante vale hemos defendido por ahí perfecto no me puedo darle calla no a darle duro va y yo mientras me persigue venga tanqueo tanqueo aguanto los guantes aguanto los guantes no los golpes esa es esa es perfecto venga venga yo os quito esto y vosotros os atacáis venga vamos 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 vas a matar la cara tú un poquito y para llevarme tres vueltes y no mucho más venga venga otro puesto avanzada rápido eso es en cuanto caigan buenísima bien 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 otro puesto avanzada levanta y estos ahí salgo el rastrillo quitamos minas avanzamos un poquito más vamos gente vamos gente vale más minas otro campamento otro campamento seguimos seguimos otro campamento más minas y otro campamento pero bueno corre que esto esté chunga la pandereta vale son muchos campamentos ya así que este resto de campamentos y el castillo que yo creo que va a estar por aquí en una esquina lo vamos a ver ya yo creo en el siguiente episodio vamos a ir a la locura ya tengo unos nuevos planos para hacer las piezas que me faltaban por aquí una colmena para hacer miel este el motor de vapor por favor para la cuestión de la energía y lo más importante es que creo si no me equivoco de hecho vamos a hacer una cosa me voy a venir para base porque si, si, si porque a ver te digo una cosa yo me vengo para base y esto le lanzo un par de catapultas y escucha y lo apaño rápido luego lo dejo para apañarlo bastante rápido entonces me voy a venir para base nos venimos aquí vamos a dejar aquí a los soldados vamos a lanzar cañonazos y a su vez ya me voy a poner con el tema de craftear si si vale perfecto vamos a craftear las piezas que me faltan para poder evolucionar del todo tanto la base de datos de los bots como el banco plano este me faltan los remanches todo esto de metal 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 y metal haré la fabricación y ya nos vamos a ir directo al final boss con ataques pero vamos tochísimos así que vale dejo por aquí el asunto espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chao chao chao